desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares todo listo mis amigos para la cuarta carrera de la tarde, es un claiming de 8000 dólares para yeguas de 3 y más años de edad distancia 5 furrones en grama, 1000 metros corre la línea del Caribe Palma en la antesala del Rainbow Six la número 2, Arluquidais la pupila de Marco Vitali con Paco López gran favorita del público también está fuera la número 10, Lady of Shady Lane está cuadrando en este momento, el juez atento segundos apenas todas adentro problemas con la número 4, Perfect Stay ahora si arrancan las competidoras la largada es un poquitico mala para Flying Queen, se queda en los últimos lugares viene rápidamente por dentro de Erotic Keys a tratar de dominar la prueba junto a True Hair que trata de meterse en la pelea hace lo propio la número 8, la yegua Wildcat Beauty que es la que toma el primer lugar por dentro ataca Erotic Keys y trata de pasarla, lo hace en el tercero se quedó True Hair en el cuarto trata de mejorar por fuera Lady of Shady Lane más atrás viene apareciendo Perfect Stay junto a Flying Queen más atrás Can You See Me y en los últimos lugares está Arluquidais 21-1 el parcial para los primeros 400 metros Erotic Keys está en punta la va a buscar True Hair por la parte central de la cancha viene pasando el segundo en el tercero se quedó Wildcat Beauty desde el cuarto trata de mejorar la número 4 Perfect Stay junto a la yegua número 5 Flying Queen cuando ingresan ya a la recta final por fuera True Hair contra Erotic Keys que se defiende por dentro Erotic Keys se defiende insiste True Hair por la parte central de la cancha y se lanza ahora Flying Queen desde el cuarto pasó True Hair a la punta insiste para el segundo la yegua número 3 Erotic Keys con Flying Queen pero tarde les gana True Hair la de Steve Klesary y Cody Garzayas ganó True Hair segundo para Flying Queen tercero para Finsetay cuarto para Erotic Keys y Cody Garzayas